hola amigos hemos llegado hasta acá hemos descargado la aplicación randonáutica y nos ha traído hasta acá la verdad tenemos un poquito de miedo nos ha traído hasta un lugar que la verdad aparentemente está abandonado o sea no sé si entrar a explorar no sé pero la verdad que nuestro canal no se dedica a esto pero creo que vamos a entrar al parecer una mansión no podemos decir que una mansión o una casa la verdad porque no sabemos todavía la ciencia cierta que es así que vamos a entrar y para ver que nos encontramos solamente vamos a ingresar quiero que vean ustedes también voy a quitarme un poquito de nosotros vamos a ir solamente relatando pero la verdad sí sí un poco de miedo vale vamos a comenzar desde el principio explorando aquí nos encontramos porque veo que el techo de esta de esta casa mansión no sé cómo decirles tiene una especie de estera o sea pedimos a randonáutica que nos lleve a una aventura pero dicen que la aplicación te lleva al lugar que que tú sientes o estás pensando es más o menos lo que leí la verdad totalmente abandonada hasta parece que algún en algún momento quisieron quemar este lugar porque si ven el árbol este está un tanto quemado no sabemos por qué alguien haya entrado o haya mejor dicho abandonado perdón este lugar qué es eso no es por qué y una especie de pelaje no, es un animal que se murió aquí la verdad que se siente una vibración extraña si, si se siente raro miren un animal murió aquí o sea, eso significa que gente no viene hace mucho por acá si cachan son pequeños cráneos son pequeños cráneos que están debajo de este de esta especie de de piso de piso son huesitos a mí madre mía o sea que parece que algún animal o no, ¿qué pasó aquí? la verdad, la primera primera sí me asusté muchachos no sé, pero tiene muchas muchas escrituras en las paredes el techo básicamente ya se está desplomando o sea, esta es una edificación antigua, antigua porque el techo está hecho de carrizo y una especie de estera o sea, es la primera vez que veo esto puede que en un momento determinado se caiga creo que para suerte sucedería eso pero esperemos que no o sea, miren, miren todas las paredes tiene rayas alguna vez alguien vivió aquí he leído que no debes tocar nada que sea extraño y de verdad un hueso creo que no debemos tapar nada aquí solamente debemos verlo y ya parece que aún por ahí hay cableado eléctrico todavía o sea, esto aquí si pasa algo tranquilamente se puede quemar esta casa la verdad grande parece que aquí es un tipo de de templo parece que es un santuario está casi aquí más por los o la decoración la decoración y acá este lugar que la verdad no lleva a nada debe haber sido algo que tenían ahí no sé qué una virgen algo algún santo que veneraba en este lugar básicamente toda la edificación se está se está desplomando ya como les dije no no nos esperaba vamos a venir por acá a parecer si viene gente mira aquí hay una huella que la verdad si llegamos acá si la gente parece que si se da la vuelta por aquí además es raro que aquí hay parece abono una especie de semilla seca si no pues precisamente es frejo si si allá está pero ya fue abandonado hace mucho tiempo así porque no tiempo de consumo la cacha que aquí también hay tipo armarios algo así fue utilizado como armarios las talterías también la verdad mira no queremos en sí no queremos tocar nada igual todo todo esto parece que fue ocupado no sabemos la verdad hace cuánto fue abandonado esto pero si se nota que ya hace muchos años esperemos vamos vamos a intentar salir afuera igual a acceder a la gente si sabe algo de acá pero como les digo la antenautica nos trajo hasta acá y si nos ha sorprendido no si si siente ese olor a podrido es como por eso no sé si si se se apercibe un olor horrible al parecer aquí era la cocina no sé si por eso apercibimos eso pero ahora aquí tenemos un si mira todas las las cosas que vienen a poner acá a todo eso está raro aquí mira aquí estuvo la más fatal de esa no entiendo 8M 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 creo que sí si nos debemos ir nos íbamos a retirar pero ¿qué pasó? es como una especie de plumas de ellas pero en verdad son no sé qué será la entrada aquí está pequeño aquí hay una mata no sé de qué si alguien lo sabe por favor déjalo en la caja de comentarios si alguien sabe de qué es esta mata solo lo hagan nada este no es hijo de puchas qué qué pasa se pero vi algo raro por acá creo que debemos irnos vamos vamos ya vamos nomás ya como les dije este o esto no esto no no es bien muchachos como como les dije estoy sudando de aire el miedo como les dije esto no fue nada nada planeado esto no es nada placentero pero se siente esa adrenalina si no o sea ni siquiera pensábamos venir para acá solamente abrimos la aplicación para para poder si entramos acá no no un cuarto más al parecer tiene varios cuartos que podemos entrar y ver qué qué esconder hijo de p*** yo estoy sentado allá asumbrando ya sale de un cuarto vanos por los dos y eso por otro lado porque está puesta como arco para atrás yo me voy siguiendo a hablar al señor a preguntar al que anda buscando no somos ni por donde ir de un cuarto de un cuarto voy a por el de un cuarto Gracias por ver el video.